Esto me gusta, ¿eh? Por fuera, Chuso, por fuera de los conos. Una persona más o menos entrenada tarda 20 minutos en hacer 5 kilómetros. Tú tienes solo 10. ¿Cómo que tengo solo 10? Por aquí, por aquí. Chuso, el cono no, por favor. Te lo tengo que devolver. Uy, al sillín que se ha roto. El coach está empezando a ser un poquico canchino. Hazlo tú. Ponte tú aquí. Ponte tú aquí a hacerlo.